Música Niño, mira, abre bien esa ventana No ves que el aire ha cambiado, no ves que todo es tan calmo Anda y dime si escuchas bien la campana Que en el cielo están tocando Los angelitos te llaman y cantan y bailan Y cantan y bailan Es la Navidad, la magia en el aire Es la Navidad, el viento que viene De amor y de paz Los sueños de un niño es la Navidad Es tiempo de luz, de fe y esperanza Es tiempo de luz, de darse la mano y brindar por salud Campanas que alegran nuestro cielo azul Música Música Niño, 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 ¿qué haces el tal? Que es tiempo de estar alegre Que es tiempo de estar cantando Anda y coja dentro de las alas Por borborona y pestilio Y una bandereta vieja con cala que suena Que es cala que suena Que es la Navidad, la magia en el aire Es la Navidad, el viento que viene De amor y de paz Los sueños de un niño en la Navidad Música Es tiempo de luz, de fe y esperanza Es tiempo de luz, de darse la mano y brindar por salud Campanas que alegran nuestro cielo azul Es la Navidad, la magia en el aire Es la Navidad, el viento que viene De amor y de paz Los sueños de un niño en la Navidad Es tiempo de luz, de fe y esperanza Es tiempo de luz, de darse la mano y brindar por salud Campanas que alegran nuestro cielo azul Campanas que alegran nuestro cielo azul Campanas que alegran nuestro cielo azul